¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 9 de Lucky Star. Dura 23 minutos con 41 segundos mi versión del capítulo. Sepan que como siempre no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright, pero en su lugar pongo el timer y los subtítulos del capítulo para que sepan por dónde voy. Quiero que tengan en cuenta lo que les dejo allí escrito. Y bueno gente, como siempre también les recomiendo si quieren chequear las membresías del canal a través del botón que dice unirse debajo de este video para obtener acceso temprano al siguiente capítulo por ejemplo del Lucky Star, 3 o 4 días antes de su publicación oficial, ni bien este sale público. En fin, pueden informarse más yendo a la parte de membresías y leyendo o escuchando lo que digo. En fin, gente, sin demasiado más que decir, vamos a estar comenzando en... Tres, dos, uno y play. A todo esto, gente, si me ven cara de cansado es porque me hará 20 minutos que me desperté y... Nada, todavía tengo mucho sueño encima. ¿Qué iba a decir, gente? Si les gusta la video de reacción que están viendo no olviden apoyar este video con su like. Realmente apreciaría que lo hagan. Todo esto, mientras todavía no termina el opening, voy a chequear algo acá cerca. ¡Gracias! 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 Obviamente, ¿no? ¡Gracias! Y van a pasar unas horas Conectate con otro nombre, con otro personaje Eso no ayuda Conectate con otro personaje Conectate con otro personaje Conectate con otro personaje I know the feeling Como cuesta concentrarse con algo que no te interesa Gracias por ver el video 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 Es que hablan en aspectos muy generales ¿Vimos a su madre alguna vez? Gracias por ver el video Pulicu Pulicu Dos contra una Yeah Hay que aprovechar el video Cuando podes Cuando podes Y la misma Y la misma señora Oh... Oh... Son dos... Son dos porciones re chiquitas Oh... 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 No están tomando... No están tomando algo mientras lo comen... No están tomando algo mientras lo comen... Y después el agua... Y después el agua... No están tomando algo... No están tomando algo... No están tomando algo... Definitivamente su padre es del tipo Que no le importaría Comprarle ese tipo de cosas ¿El solitario? ¿Se refieren? ¿El solitario? No me podría interesar menos el béisbol Si tengo que ser sincero ¿El solitario? ¿El solitario? Jajaja Jajaja Mantén abierto, querida Que desperdicio de Medicación Jajaja Pero si ponerte botas Es un dolor de trasero Jajaja 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oh Suena como demasiado trabajo Oh 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 Gracias. Oh, wow, 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 wow. Dejémoslo ahí. ¿Qué onda con el segmento de hoy? Fue muy flashero. No me suena. En fin, gente, si les gustó la reacción, realmente apreciaría que no olviden dejar un like. Disculpen si me vieron poco activo, no sé si es la palabra adecuada, más que nada porque como les dije hace un ratito me levanté y todavía tengo, aun cuando me lavé la cara y me di tiempo a que no me moleste la luz, a despertarme, es como que sigo teniendo bastantes sueños y más. Pero en general, buen capítulo. En fin, es todo por ahora, no olviden dejar un like, nos vemos la próxima. Chau chau.